¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy viernes 14 de agosto del 2020 con la portada del diario El Universal que tengo aquí en mis manos, que hay muchos temas que platicar y también acerca del COVID-19 que arrojó estos datos, otra vez altísimas las cifras que se arrojan en México gracias a la pandemia. ¿Cómo les va? De tres años, así que pues ahí siguen los problemas de corrupción. En la imagen del día, el confinamiento ha llevado al límite al dueño y a los trabajadores del icónico lugar que recién cumplió 83 años, me refiero al Salón Los Ángeles, en los cuales ha sido visitado por grandes personalidades, mientras los empleados buscan subsistir con otros negocios, los amantes del baile organizan cooperachas para salvar el recinto, que sin apoyo podría ser derrumbado para cambiar de giro y dejar solo en el recuerdo de lema quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce, no conoce México. Más notas, la sobrina de Donald Trump dice que es peligroso. Mary Trump afirma que su tío, el todavía presidente de Estados Unidos, es inepto y la gente ha sido cuenta del daño que hizo, de su ignorancia y su crueldad. Eso dice la sobrina, imagínense nada más. Crece indignación por asesinato de Jonathan, basta de homofobia, exigen en Guadalajara el grito de basta de violencia y basta de homofobia, compañeros y amigos y familiares de Jonathan Santos le rindieron homenaje a las tradiciones del Politécnico Matute Remus y exigieron a las autoridades esclarecer el crimen. Jonathan, de 18 años, fue asesinado en Zapó para el martes pasado, su caso desató indignación de estudiantes. Pemex no satisface consumo interno de gasolinas. Los automobilistas regresaron a la calle con la reactivación económica obligada a demandar más combustible para su movilidad, pero las refinerías del país no lograron producir al ritmo necesario de la demanda. Así que, pues, otra vez problemas con la gasolina. En los deportes, aquí tengo la sección de deportes del Universal Deportes, donde hablamos acerca de lo que sucedió el día de ayer con el América y el liderato, el liderato general, aquí también en la edición electrónica, donde es líder, es líder como lo que ha sido costumbre en estos últimos tiempos, la manera de titular o de cabecear con el hashtag, debido a que también ha sido parte fundamental en redes sociales. Con un primer tiempo contundente, el América queda en solitario en lo más alto de la tabla, pese a muchas críticas a su director técnico, el América, que ayer derrotó tres goles por uno el equipo de Santos. Le han marcado al equipo de la América un penalti otra vez muy dudoso y Leo Suárez marcó el gol 5.000 en la historia de la América dentro del fútbol mexicano. Hoy en la Champions está esperándose este partido entre el Barcelona de Lionel Messi y este Barcelona que no tuvo un buen cierre de temporada contra el Bayern Múnich. Esto será a las 2 de la tarde, Lionel Messi y Robert Lewandowski, estelares del duelo de hoy entre dos grandes potencias europeas, los dos que quedan en la Champions, que han sido campeones, todos los demás no han sido campeones. Cae el primero en la CONA de la Secretaría de la Función Pública, sanciona con destitución del cargo Israel Benítez, subdirector de calidad del deporte. Y en los Guardianes 2020, Víctor Manuel Bucetich fue presentado, ya trabaja con las chivas, asegura que serán contundentes rumbo al campeonato. La foto donde está presentándose ante sus futbolistas. Y en el fondo del meollo, en el fondo del meollo hoy le hemos titulado, del fuera piojo al liderato general. Cuando las redes sociales quieren ser un termómetro, cuando sus usuarios se convierten en jueces, se crean tendencias que no siempre tienen que ver con la realidad, esos posteos pierden todo valor. Si bien estas pueden ser herramientas maravillosas, como Twitter, Facebook y otros más, la verdad es que hay obscuras intenciones de mucha gente y hay entre bots, resentidos, sociales, que están también ahí metidos, escondidos en el anonimato y gente que parece que el único objetivo es joder al prójimo. Por eso resulta incomprensible que se vuelvan tendencia a temas como el fuera piojo, cuando es el equipo con mayor ambición, que hasta ahora es el que más entretiene en el Guardianes 2020. Sin discutir el objetivo central de Miguel Herrera debe ser el campeonato de este torneo. Resulta una campaña, lo que está sucediendo, mentirosa, cuando usuarios de las redes incitan ese hashtag e inundan estos espacios. ¿Hasta dónde creerle a estas tendencias? Porque es muy simple que por borregos la gente se vaya incitando entre unos a otros para crear un tema en el ambiente digital que es considerado importante cuando aparecen más actos de provocación que un posteo honesto y consentido. El América es líder y es el único equipo que no ha defraudado en el torneo y aún así hay quienes siguen en busca de atención. En el caso del fuera piojo no es el único que tiene que ver con el deporte. En estos días hay una especie de guerra en contra de personajes que trabajan en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación y que los convierten en tendencias sin razón de ser. Ha sucedido constantemente en Fox Sports con la comentarista Marion Reimers, a quien seguramente muchos de los que critican ni siquiera le han escuchado narrar porque puede ser que un estilo te guste o no, pero sin duda es un trabajo honesto y bien hecho. Lo mismo sucedió con Jorge Pietrasanta cuando se le ocurrió criticar a Raúl Jiménez como si fuera un delito hablar de un futbolista que falla en la cancha o el constante caso de David Feitelson y el golpe de Cuauhtémoc Blanco en Veracruz. Este servidor también ha recibido, ha sufrido acoso constante de algunos que esconden en la imagen un huevito, su avatar es un huevito y sus nombres son arroba 38t45gato34zxy, es decir, anónimos bots y que son verdaderamente lamentables. Twitter y Facebook deberían estar más al pendiente de estos usuarios que solo los utilizan para el insulto e incitación a la violencia, para la difusión del odio colectivo. Es insensato hacer, como que no pasa nada y solamente por ser personaje público tener que soportar a quienes no hacen un buen uso de esta herramienta. Por eso hay ocasiones que una tendencia sirve para maldita la cosa, para la manipulación que puede haber detrás cuando se convierte más en un acto de moda o solo por llamar la atención en estas redes o en busca de que un personaje con muchos seguidores te ayude a ganar simpatizantes. Así que del fuera Piojo, el liderato general, el Twitter, el Facebook y otros espacios andan a oscuras en muchos sentidos. ¡Suscríbete al canal!